El candidato a la presidencia por el PLD. ¿Qué te dicen las cartas? Vamos a ver. Si seguiría intentándolo, ¿no? ¿Cuál es ese nombre que tú puedes ver en las cartas? Si se quiere, una destitución. Vienen varios cambios. No diría que una sola persona sería cambiada o sustituida. Vienen varios. Vienen varios. Por lo menos cinco. Si puede haber un pique, la vibración me apunta hacia David Collado. Y todos los demás van a ser cambiados también. Estamos hablando del 2028. Sí, exacto. No. ¿No lo ves ahí? No, no. No le veo ninguna posición, vamos a decir, de volver de nuevo, nada de eso. Lo veo en un retiro. Vamos a salir un poco de la política en esta plataforma desde el ámbito tradicional, pero la vamos a tocar en otra vertiente. Usualmente usted está acostumbrado a que uno haga una reflexión, un análisis de cara a prever el futuro inmediato y a su vez también para explicar cosas que ocurrieron que no están muy claras. Pero qué tal si en esta ocasión nos desprendemos de lo racional. Claro, eso no lo haré yo. Y nos vamos ya a nivel de otras facultades humanas que están documentadas desde tiempos remotos, tiempos bíblicos, por ejemplo. Como es el caso de la capacidad de ver al futuro. Y tengo acá al experto espiritualista y vidente Juan Jiménez Cole y con él vamos a hablar del ámbito local en términos ya un poco, bueno, enteramente más etéreos. Juan, una curiosidad que tengo. ¿Cómo se da el proceso endógeno de una revelación o de una visión de algo que va a ocurrir? Me explico. ¿Tú sientes algo a nivel fisiológico o es simplemente un resplandor mental que se te revela? Pueden ser todas esas cosas que acabas de mencionar, porque por ejemplo, usualmente hago predicciones generales tanto para el país como para el mundo. Las publico en las redes el 31 de diciembre del año que finalice y siempre hago una meditación. Me aquieto y espero que me lleguen cosas de los países que voy a hablar, no de todos, sino de los países que me llegue información sobre cosas importantes que hay que destacar. Pues yo lo digo. Pero hay otras revelaciones que efectivamente te llegan como una conmoción, un sentimiento, dependiendo si es una tragedia, si es algo que va a acontecer, que uno desearía evitar. Usualmente hay algo que te pasa en el cuerpo físico. Puede haber un una aprehensión, un temor, un nudo en el estómago y tú sabes que no te viene de algo físico, sino que es algo más. Yo, por ejemplo, además de la evidencia, también poseo la clara audiencia y entonces muchas veces la información no me llega de algo que vea, sino de algo que escucho, que me dicen va a pasar tal cosa o ten cuidado con tal cosa. Si son algo situaciones personales, por ejemplo, o familiares o de cosas que me pueden especialmente doler o molestar. Usualmente la gente dice, ustedes los videntes solamente ven catástrofes o cosas muy negativas. Y es que lo más frentoso que hay es lo malo, lo primero que sale en una visión o lo que tú puedes cambiar. Yo en ese sentido no soy destinista. Si vemos cosas en las cartas, que es una herramienta, por ejemplo, para para la consulta o para ver el futuro, pero están muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Y esa esa emoción o esa vibración te puede llegar por diferentes vías para acabas de decir que no eres determinista. Me parece o destinista fue que dijiste si el futuro se puede cambiar si en algún momento lo vemos y se puede y se pueden hacer cosas para que vamos por parte. Dice en este caso destinista sería sinónimo de determinista. Entonces me parece una contradicción en los términos. Dices no soy determinista, pero puedes ver un futuro. Y si puedes ver un futuro es porque eso ya está preestablecido que así va a ocurrir. Explícame esa contradicción. Fíjate, no es una contradicción cuando, por ejemplo, en una consulta espiritual, que es lo que acostumbro hacer. Si uno ve una tragedia, puede o se puede orar o se le puede recomendar a la persona dar ciertos pasos para evitar que acontezca. Por ejemplo, un divorcio inminente, una relación que uno está viendo que va a llegar a un fracaso. Hay una tercera persona que se va a meter en esa relación. Pues la consejería espiritual que se da ese intercambio de información, pues puede ayudar a que esa persona no suceda ese evento. Por ejemplo, hace un tiempito tuve una visión de que moría una persona querida, amiga. Y lo que yo, cuando lo recibo ese mensaje, le pido a Dios que le regale más años de vida. Porque indefectiblemente en un día vamos a morir. Pero le pedí que hubiese ese regalo y lo hubo. Se extendió su vida por cinco o seis años. En el momento que yo lo estaba visualizando, estaba teniendo un infarto que luego se multiplicó por varios infartos hasta que por fin la atiende y le hacen un cateterismo. Y bueno, se pudo salvar en esa ocasión. Entonces, en ese momento, uno está cambiando el destino de alguna manera o pidiéndolo con fe. La fuerza de la fe definitivamente tiene poder. La mente tiene un poder. ¿Qué tú sientes que decreta el destino de una persona? Dios. Te lo pregunto porque... Es una mezcla, es una mezcla. Te lo pregunto porque en el momento que tú actúas o intervienes a través de tus revelaciones para advertir a una persona sobre una desgracia inminente, entonces estarías alterando el plan divino. Nunca se altera el plan divino. Si Dios permite que se hagan cambios, Él los permite. Porque hay cosas que, como te digo, indefectiblemente van a pasar. Hay karmas colectivos, por ejemplo, para un país. Los países tienen karma colectivo. Las familias tienen karma como familiares. Y tenemos karma individual, o sea, cosas con las cuales tenemos que pasar. Pero puede haber lo que le llamamos negociación kármica. De alguna manera, mi cambio espiritual, mi cambio como persona, mi arrepentimiento de las cosas negativas, el pensar, el ponerme o enmendarme espiritualmente, pues yo puedo cambiar. Eso que ya está como en mi vida. Por ejemplo, qué sé yo, en tu familia puede haber una herencia de cáncer, puede haber una herencia de diabetes. ¿Por qué yo tengo que heredar esa diabetes? Si hago los correctivos del lugar, pues puede que yo, como persona, aunque la tenga en familia, eso como herencia física, puedo simplemente tomar un camino que no voy a heredar eso. ¿Has convertido en algo ya estrictamente profesional lo que describes como dotes o facultades de ver el futuro? Sí, porque hay muchas técnicas que uno puede utilizar. Por ejemplo, yo desde niño estaba viendo vidas pasadas, estaba viendo lo que iba a acontecer en la familia. Usualmente no lo hablaba. Prácticamente yo comencé a hablar ya en la adolescencia en los templos esotéricos de aquí que estudié. Metafísica, esoterismo, espiritismo. Habían muy buenas escuelas espiritistas. Ya lamentablemente prácticamente no existen. Pero uno nace con esos dones y los va puliendo, los va puliendo. La meditación ayuda muchísimo y todo lo que se refiere a estudios esotéricos de saber, por ejemplo, que tenemos siete cuerpos. Este cuerpo físico que tenemos es simplemente nuestra manifestación. Pero hay un espíritu, hay un alma, hay una mente, hay unas emociones. Y todo eso es el ser humano. Pero eso último que tú has dicho es una especie, si se quiere, de vuelta de espalda al criterio bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se narra la resurrección de Jesucristo, que no se hace en vano aquello de que él resucita en cuerpo y alma. Él no resucita en alma, resucita su cuerpo, resucita su alma al unísono, con lo cual se instaura el aspecto o la noción de sacralidad del cuerpo humano. Pero en esa misma línea también el judeocristianismo plantea un paralelismo o una contraposición a la noción griega de lo material y lo etéreo, es decir, del cuerpo y el alma. No sé, y por eso te lo planteo, si tú estás en la línea de los griegos o si hay una forma en la cual tú puedas compaginar eso que has escrito con la noción bíblica de que cuerpo y alma son uno. Fíjate, yo estudié en un colegio salesiano donde todo era bíblico, toda esa dinámica, pero luego fui estudiando diversas religiones y siempre con un sentimiento de que de alguna manera no me cabía a mí el concepto de Dios desde el versículo que comienza la Biblia hasta que termina. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá Millonaria con Lorte Don. Para mí, de alguna manera, las religiones, no solamente los que se basan en la Biblia, están encerrando a Dios en libros que comienzan en la página 1 y terminan en la última página. Yo creo en un Dios más expansivo, más grande, más infinito, que no puede ser encerrado en libros, por sagrados que estos sean. Los puedo leer, puedo entender lo que esos hombres y mujeres aprendieron en su experiencia con ese Dios y lo transcribieron en la Biblia, lo transcribieron en el Talmud, la Torá, el libro de Mormón y todos esos libros que tenemos testimonio de lo que puede la humanidad y ha ido la humanidad aprendiendo sobre Dios. Yo me divorcio bastante de encerrar a Dios en esas creencias, porque sé que es mucho más. No puede ser encerrado. Si lo encerramos, lo estamos limitando y Dios no es chiquito. ¿Has fallado en tus predicciones a futuro? Tengo un 95% de aciertos. Bueno, has fallado. Claro, claro. ¿A qué se debe un fallo? Cuando se da eso, ¿a qué se lo acreditas? Hay fallos que yo mismo me los propongo y los aupo y los estimulo a la gente. Por ejemplo, veo un ciclón que viene al país a causar estragos. Entonces comienzo a pedirle a la gente y lo pongo, lo publico como predicción, pero comienzo a decirle a la gente vamos a orar, oremos en grupo, unifiquémonos. Por ejemplo, podríamos llamarle un fallo, no se dio ese ciclón o pasó, se desvió o una enfermedad, una tragedia que como te digo al principio, algo que está, que lo estoy visualizando, se predice, pero dentro de lo que se pueda tratamos de cambiarlo. Pero ese porcentaje, el 100%, vamos a decir, lo tiene Dios nada más. O sea, cuando algo no se da, usualmente, si es negativo, que usualmente son cosas que pueden ser feas para la humanidad o las personas, el primero en alegrarse soy yo. Yo no ando buscando un 100 de mis predicciones. Simplemente digo lo que veo, lo que veo negativo, me esfuerzo dentro de lo que pueda, si es posible, a través de la fe, de que esas cosas no sucedan, pero muchas de las cosas que veo suceden. Antes de pasar a las predicciones políticas en el ámbito local, tengo curiosidad por lo siguiente. ¿Cómo se da eso en ti cuando tú reconoces? Yo tengo este don, yo puedo ver el futuro, tengo visiones, pero un momento, si yo salgo alegremente a hablar de esto, la gente va a pensar que yo soy loco. ¿Cuál es, si se quiere, el esquema mental, la lógica, el paradigma que te lleva a neutralizar eso y a hacerte público sin temor a que la gente te tilde de loco o enfermo mental o que te acusen de consumir sustancias psicoactivas? A veces pasan esas cosas. Si supiera, ya yo tengo 28 años en consulta espiritual, aunque desde niño y desde adolescente ya decía cosas a nivel familiar y de amistades y visualizaba cosas. Pero como trabajo, ¿no? Ejerciéndolo. Tengo 28 años que cumplo ahora el 13 de agosto, precisamente. Nunca he tenido ese problema. O sea, para mí no me preocupa que puedan pensar, que puedan suponer. Y nunca me ha pasado tampoco, gracias a Dios. O sea, que las personas tengan ese juicio. He gozado y lo agradezco al público y a la gente de mucho respeto. Es lo que más he recibido. Muy rara vez he sentido que alguien me esté faltando el respeto. Quizá lo pueden hacer ahora, ¿no? Que las redes tienen esa facilidad. Pero en su mayoría la gente he disfrutado de su apoyo y de su respeto. Vámonos ahora al ámbito político a nivel local. Se han dado algunos nombramientos en el gobierno. Hay mucha tensión, por ejemplo, con el nombramiento del próximo procurador, cosa que quizás el presidente haga al momento de la filmación de este capítulo. En todo caso, comencemos por ahí. ¿Qué tú puedes ver en tus cartas en torno al nombramiento del próximo procurador o procuradora? ¿Será hombre, será mujer? ¿Cuáles intereses se van a tocar? ¿Quiénes pueden estar preocupados? En fin, ¿cómo tú ves ese panorama a futuro inmediato? Eso es lo primero que vamos a hablar. Y atención, producción, para que comencemos el contenido justo con esto en el más adelante. Voy a tomar unas cartas por esa pregunta. Claro, siempre está el nombre, como siempre. Entonces, que las cartas me dé la asistencia. ¿Quién sería? ¿O si es hombre o mujer? Sí. Pero lo primero que me sale no es una figura como conocida. Vamos a decir que está en la palestra su nombre o su discusión en ese sentido. Va a ser como una sorpresa. O sea, con esto que acabas de decir, descartas entonces, a nivel de pronóstico o de profecía, que sea Guillermo Moreno o Jenny Bernice. Porque ambos son conocidos. Ambos están en la palestra. No va a ser... Siento que es alguien que no está así en ese dilema de fulano. No, es alguien desconocido en ese sentido. No es tan famoso. ¿Hombre o mujer? Hombre. 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 Ok. Vamos a ver. De los presidenciables del PRM, David Collado, Yayo Sanzlo Batón, Carolina Mejía, Wellington Arnott y otros. ¿Cuál tú ves ahí que el presidente va a coger un pique con uno de ellos o con varios en los próximos meses? ¿Pero un pique implicaría que los retira, que no le da su apoyo? ¿A eso qué te refieres? En buen dominicano, que se encojone con el que diga... Tú no vas. No, pero... Y que le causa un malestar al presidente. Mira a ver ahí. Bueno. Ahí está Carolina Mejía. Está Yayo Sanzlo Batón. Está Wellington Arnott. Está... Ah, David Collado. David Collado está ahí también, que ya hizo su asunto de candidatura en el extranjero. Siento, si puede haber un pique, la vibración me apunta hacia David Collado. David Collado se va a calentar con el presidente. Hay una molestia, hay una irritación. Bueno, vamos a ver. El próximo gran nombramiento. Ya se designó, por ejemplo, al... En Palacio, ministro administrativo de la presidencia, que es Andrés Bautista. Pero, bueno, ya tenemos el caso de Faride. Ya se ha dicho categóricamente que Guido va para Indotel. Quizás al momento de la filmación de este capítulo ya se haya hecho público el decreto de que Guido va para Indotel. Pero, ¿cuál es ese nombre que tú puedes ver en las cartas? Si se quiere, una destitución que puede... Cuando digo destitución, me refiero básicamente a un cambio de los que están, por así decirlo. ¿De los actuales funcionarios? Sí, 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 de los que están, de los que quedan. Vamos a ver. Vienen varios cambios. No diría que una sola persona sería cambiada o sustituida. Vienen varios. Vienen varios. Por lo menos cinco. Por lo menos cinco, digo. Por lo menos cinco me sale, sí. ¿Te sale alguien, alguien cercano, poderoso? Si quiere, me puede decir el nombre de alguien que quiera saber. Bueno, está, mira, está, por ejemplo, Deligne Ascensión en Obras Públicas. Está, por ejemplo, está el director de Impuestos Internos, el señor Valdés. Está también, por ejemplo, el director del DNI, del polémico DNI por el tema de la ley, que es Luis Soto. Ahí tenemos ya tres. Está Fellito, por ejemplo, que me parece que está en la casa. Por citarte, bueno, está también Gloria Reyes de Súperate. Está también Tony Peñaguaba del Gabinete Social. Está Roberto Ángel Salcedo en el ProPEP. Tony Peñaguaba, me sale cuando lo nombraste, me sale en otro lugar. La Gloria Reyes, la señora Gloria Reyes también, en otro lugar. Y todos los demás van a ser cambiados también. O sea, Gloria Reyes te sale que la van a enviar. O sea, sigue en el tren gubernamental, pero en otro departamento. Ok, entonces, y Deligne, más o menos, ¿para dónde intuyes que podría ir? Deligne está en Obras Públicas. Sí. Sí. No le veo una función específica. Ok. Saldría, pero no sería nombrado en otro lugar. Vámonos ahora al PLD. Porque la situación del partido opositor es delicada, es complicada. Ahí, a simple vista, cada cual está jalando para su lado. Francisco Javier García ha lanzado su candidatura presidencial. Y yo te puedo preguntar así. A futuro, ¿se quedará Francisco Javier García siendo finalmente el candidato a la presidencia por el PLD? ¿Qué te dicen las cartas? Vamos a ver. Si seguiría intentándolo, ¿no? No, no. Si se quedaría como el candidato finalmente. No lo veo, ¿no? No, ¿qué no ves? Dime. O sea, como candidato no lo veo. ¿No ves que Francisco Javier García haga permanencia? No, el año del 2028. Sí, exacto. No. ¿No lo ves ahí? No, no. Dime. No es el candidato. El futuro inmediato de Danilo Medina. Vamos a ver. ¿Qué te dicen las cartas sobre Danilo? Danilo Medina sigue adelante en el partido. No le veo ninguna posición, vamos a decir, devolver de nuevo, nada de eso. Lo veo en un retiro. En un retiro, pero. O sea, retirándose. Pero vamos a ver retiros como. Retiro por un imperativo de salud o retiro porque la situación se le fue tan inesperadamente de las manos que las circunstancias lo obligaron a retirarse. Por ahí va la cosa. Lo último. Es a nivel de circunstancias, es algo forzado y veo ese partido en una gran crisis. Ok. Superior a lo que puedan estar viviendo o hayan vivido. ¿Cuál va a ser públicamente el gran beneficiado de esa crisis en el partido? O sea, ¿quién se va a endosar a su favor la parte positiva de esa crisis? Porque siempre cuando vemos la crisis, cuando vemos el caos, olvidamos. En más revuelto. Porque, exacto, olvidamos que el costo de otro o de uno es el beneficio de otro. Entonces, puede ser que Danilo la pague. Puede ser que la pague Gonzalo. Qué sé yo, no sé. Puede ser que la pague Temístocles. Pero eso se convierte entonces en el beneficio de otro. ¿Quién se va a beneficiar internamente? ¿Y quién va a quedar como el gran nombre de ese partido? ¿Qué dicen tus cartas? Vamos a ver. Estoy renunciando a hacer un análisis. Ya mandé la razón a dormir. Vamos a ver. Estamos en la intuición. Fíjate, no veo esa ganancia o ese gran ganador de eso. Lo que veo es una gran crisis. Un partido que se sumerge en prácticamente una desaparición. Si hay alguien que pueda destacarse dentro de eso, veo una persona joven. Me sale muy joven la persona. Ese tiene que ser Juan Ariel Jiménez, entonces. Muy joven. Tiene que ser Juan Ariel Jiménez. Es como que viene a rescatar en medio de que no queda casi nada. O sea, muy mal, muy mal. Vámonos ahora a la fuerza del pueblo. ¿Quién va a ser el candidato en el 2028? Yo he dicho categóricamente que tiene que ser Omar Fernández. ¿Tú qué ves ahí? Candidato presidencial, no Leonel, digo yo. Yo le predije que ganaba su posición. ¿Tú en su momento pronosticaste que Omar Fernández vencería a Guillermo Moreno? Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Eso fue público? Desde un principio, sí, eso está en varios programas. Ok. De hecho, todas las predicciones que hicimos, tanto municipales como las presidenciales, acertamos. Ahí sacamos un 100 prácticamente. Dime entonces del 28 con la fuerza del pueblo. No lo veo él, ¿no? ¿No ves a Omar como candidato? No, en otro momento, pero no en ese año. Se va a perfilar y lo será en algún momento, pero no en este momento de las próximas elecciones, no. El presidente acaba de anunciar una reforma constitucional. Ya lo dijo en sus redes sociales. Dijo que inmediatamente después del 16 de agosto va a comenzar con el proceso de su reforma constitucional. ¿Qué tú ves ahí? ¿En la reforma? Sí. Va a recibir mucho apoyo realmente. Va a recibir apoyo. Hablarán mucho, pero los que tienen que apoyar, los que van a levantar la mano y darle su anuencia, va a recibir mucho apoyo. Mucho apoyo. Sí, 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 va a lograr su reforma constitucional. Y el presidente los va a apoyar también. A los que lo apoyen, bueno. En fin. Vamos a quedarnos con que los van a apoyar. Mira, en la parte final ya. De cara a, por ejemplo, ya es un asunto de curiosidad. Tú entraste por acá. Se supone que tienes poderes extrasensoriales. ¿Qué sentiste cuando llegaste acá? Aquí, aquí, este set. Hay una energía que hay que limpiarla. Hay una energía que hay que limpiar. Sí. Hay muy buena. Aquí hay una vibración muy buena en un sentido, pero hay como algo. Como si tú tuvieras un frente energético de peligro o de algo. ¿Cómo se dice? Una energía de alguien específicamente, como muy, muy pesada o una persona que se siente iracundo, molesto contigo. Y esa energía la dejo aquí. Ok, pero ¿qué tan peligroso es eso? Eso lo vamos a ver. Energéticamente, bueno, no voy a decirte la receta ahora, pero hay formas de limpiar las energías pesadas. No es raro que en un ambiente pueda haber cierta energía de ese tipo. Sobre todo donde se tratan temas profundos y a veces se cargan los cerebros. Te recomiendo cada cierto tiempo, por ejemplo, se debe quemar. Este es un espacio que yo diría se debe quemar romero, como un saumerio. Por lo menos una vez a la semana, quemar romero para aligerar las vibraciones de esas inteligencias, de tantas diferencias de opiniones que pueden cargar. Pero hay alguien en particular, lo veo así como una persona que no te suelta de su cabeza. ¿Hombre o mujer? Hombre. Como un malestar. Malestar, malestar. ¿Qué viene primero acá? ¿Un gran giro de suerte o una tragedia? ¿Qué viene primero? Tenemos la vibración del ángel Gabriel. Tú tienes un espíritu masculino, puede ser una vibración paternal, una persona muy cercana que te cuida, ese espíritu. Y vienen varios golpes de suerte y más que de suerte, yo diría que son construcciones, porque la suerte no deja de ser una construcción personal. Aquí tenemos una estrella de suerte, el arcángel Gabriel, y una reconstrucción, reestructuración y mudanza. Todo lo que haces, te vas a mudar de lugar. Perfecto, señores. Juan Jiménez Col, acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a dejar la puerta abierta para una posterior participación en donde hablemos del ámbito internacional. Y ahí hacemos pronósticos, analizamos, en fin. A ustedes, gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación. Bueno, debo ser honesto contigo, soy poco crédulo de estas cosas, pero escucho, o sea, escucho. Y sí estoy consciente de que el paradigma de la razón no es el único a través del cual el ser humano entra en contacto con el conocimiento. Eso lo tengo claro, aunque sea escéptico con este tipo de cosas que tú haces. Pero, escucho, no hay forma más idónea de aprender que precisamente escuchando. Alguien dice, por ahí se aprende más escuchando que hablando. Así es. Así que, a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061